¿Qué es el cabildo del alche ayuntamiento de Otompe Blanco? Preocupante que el cabildo del alche ayuntamiento de Otompe Blanco que preside María Luisa Alcerca Manzanero avale todo lo que le pongan enfrente sin analizarlo, pero el objetivo es dejar un problema mayúsculo a los de la siguiente administración que estará al frente el morenista Hernán Pastrana. Sin dudarlo ni pensarlo, los regidores aprobaron la desincorporación de bienes de dominio público a bienes de dominio privado. Su baja definitiva y el destino final de dichos bienes muebles pertenecientes al patrimonio municipal, prácticamente la siguiente administración se quedará sin parque vehicular y bienes muebles e inmuebles. Un golpe propinado al próximo gobierno municipal, pero recordemos que recientemente el cabildo también aprobó por mayoría que los cobros del impuesto predial pasen a manos del Estado, quitándole así la autonomía municipal al siguiente presidente municipal.